Hace varios meses estamos expresando la finalización de esta corriente de la niña, este fenómeno de sequía presente durante más de tres años en toda la región. Con el arribo del fenómeno actual que es el niño, se prevé la llegada de las precipitaciones con normalidad y la esperanza del sector productivo. Demos gracias a Dios que vino nuevamente la lluvia para la gente del campo principalmente, la más necesitada en este momento y bueno, vamos a aprovechar toda esta humedad que está habiendo hasta que Dios nos diga basta, pero todo bien, gracias a Dios la lluvia vino perfectamente para todo. El agua de lluvia principalmente es muy buena y eso es lo que más necesitamos. Tenemos agua de río pero lo que viene de arriba es lo mejor que hay para las plantas. ¿Qué diferencia hay? Y la naturaleza es la que ordena, todo limpio lo de arriba y bueno, con eso las plantas van mejorando con las lluvias de la lluvia. Bueno, se pasaron momentos complicados con el tema del agua en esta sequía, ¿no? Sí, principalmente para la gente del interior porque nosotros acá en el Gran Resistencia estamos rodeados de laguna y del río, pero la gente que está en el interior por el tema del ganado y de las plantaciones de zapallo, mandioca, todas esas cosas, para ellos es esencial el agua. O sea, no llueve y bueno, ellos sufren más que nosotros, que estamos acá en la zona, ya te digo, rodeados de ríos y lagunas. ¿Tuviste que usar mucho el riego últimamente? Sí, sí, últimamente tuve que usar mucho y bueno, gracias a Dios, como te dije anteriormente, es porque estamos teniendo esas cosas acá en la zona. Y bueno, aprovechamos eso y tenemos, por lo menos tenemos verdura para vender cuando hay sequía y porque tenemos las lagunas. ¿Temporada de qué estamos en este momento, Cacho? Temporada de todas las hortalizas y le comento algo que después de cinco años conseguí rama de mandioca en el cerrito, o sea que hice unas 10.000 plantaciones de mandioca para el año que viene, que en febrero o marzo estaría sacando. Excelente, así que bueno, ¿esa es la novedad que se viene para el año que viene? Sí, sí, esa es la novedad que voy a tener, aparte que me incliné también por un poco de batata y maní, estoy por hacer eso, batata y maní y zapallo voy a hacer también para tener un combo de hortalizas y frutos. Hay que aprovechar la lluecita ahora que se viene con la corriente del niño. Exactamente, hay que aprovechar y bueno, hay que apostar al trabajo y la única forma que vamos a salir adelante en este país es trabajando, que es lo que sabemos hacer.